Como resultado de la estrategia en materia de prevención de delito, personal de la Policía Estatal aseguró presunta droga en el municipio de Florencio Villarreal, en la región de la Costa Chica. La acción se dio en la colonia Sultana del Sur, ubicada en inmediaciones a la cabecera municipal. Además, en este hecho se detuvo a un menor de edad, bajo las normas y protocolos establecidos. Lo asegurado consistió en 43 dosis de una sustancia sólida, características de la droga conocida como piedra, así como 35 dosis de una sustancia cristalina, similar a la droga cristal. También una motocicleta marca Vento, tipo Tornado, modelo 2001. Por lo anterior, el menor, la presunta droga y la unidad se pusieron a disposición de las autoridades correspondientes para su debido proceso. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 5 de la noche.